bueno mi gente aquí estamos con otro bonito vídeo para el canal del tarú gt espero pues que se encuentren muy bien a la hora que vayan a ver este vídeo el día que vayan a ver este vídeo espero que se encuentren muy bien todos cada uno de ustedes pues ya tenía mucho tiempo muchos meses días semanas horas minutos imagínense segundos de no subir vídeos de ninguna clase de contenido de vídeos pero pues da la casualidad de que dije pues voy a inventar un par de vídeos porque la neta tengo muy olvidado los tengo muy olvidados a ustedes y pues se me antojó hacer este vídeo bueno no se me antojó hacerlo pues es algo que les quiero les quiero contar les quiero comentar les quiero hacer saber de que pues he tomado bueno ustedes se dieron cuenta de que yo quise yo tuve la intención yo quería con que el in verdad pero pues lamentablemente por por cosas de la distancia cosas del destino no se pudo y tampoco se podrá algo que no tiene pies ni cabeza verdad pues está bien yo lo acepto que pues definitivamente eso no se puede pero yo quise yo quise yo tuve la intención de ayudarla económicamente también aunque pues yo sé que muriéndose de hambre no está seamos sinceros verdad pero pues yo quise a mí me nacía hacerlo la última vez que que lo hice le mandé 700 quetzales lo hice pues con porque pues ya lo había prometido yo lo dije de que lo que generara lo que iba a generar en los vídeos iba a ser para ella y lo cumplir se lo mandé muchos se dieron cuenta no hice ningún vídeo no reaccione a ningún vídeo no no hice ningún vídeo hablando de eso pero muchos se dieron cuenta porque me escribieron me dejaron unos comentarios yo los mire y pues no quise hacer vídeo porque dije yo no pues yo se lo di se lo mandé algo que ya le había prometido entonces no tiene caso que yo haga vídeo para para nada verdad y pues lo hice lo mandé muchos muchos se dieron cuenta de donde nora se lo entregó nora vino y dijo de parte de hugo linares tanto dinero para ella y pues 100 para mí dijo no la verdad que fue algo que yo quise darle a nora en agradecimiento a que me hizo ese favor ok pero tengo nada que hacer verdad pintando el crayón pero pues bueno yo quise yo intenté algo con keiling pero lamentablemente no se pudo entonces pues estoy pensando estaba pensando no sé qué pasará estuve pensando y estoy pensando andamos trabajando aquí y pues voy no sé qué pase no sé si me acepte voy a tratar ya intenté con varias de guatemala pero no se puede por la distancia pienso yo verdad porque pues guatemala estados unidos no se puede muy lejos todo entonces estuve pensando y estoy pensando tratar de conquistar nuevamente a la mamá a la mamá de mi hijo no sé que vaya a decir que vaya a pensar al ver este vídeo porque yo sé que mira mis vídeos yo sé que ella no tiene novio no tiene pareja no se ha juntado con nadie más entonces he estado pensando a tratar de conquistar la tratar de hablarle bonito nuevamente no sé que no sé qué pasar no sé qué pasará no sé si ella me aceptará no sé no sé la verdad no sé nada porque pues tuvimos muchos problemas tuvimos problemas muy muy fuertes no lo voy a negar fueron problemas muy fuertes pero no terminamos en mal plan tampoco todo terminó bien estuvo bien todo permítanme y pues la verdad no sé no sé cómo les digo terminamos bien no hubieron problemas y todo estuvo bien y pues ella ha visto mis vídeos y cuando yo a veces iba por mi niño ella me preguntaba qué onda es común con que el inventario preguntaba todo eso pues yo no tenía por qué decirle nada simplemente le sigue yo así que pues tú con tu vida yo con mi vida y pues nadie se mete en nadie pues todo bien verdad y sólo me decía ok ok y listo pero he llegado a la conclusión no sé qué me diga verdad es más no sé qué no sé si ustedes quieren conocerla si ustedes quieren conocerla pues yo pongo una foto después de ella y pues podría ir hasta grabarla no sé llevándole flores para ver para que la conozcan a ver qué qué piensan qué piensan qué opinan de ella y de eso porque pues la verdad yo también tengo mi pechito yo necesito cariño necesito amor compresión y ternura no sé no sé qué qué diría ella verdad a la hora de no sé qué vaya a decir a la hora de ver este video porque yo sé que lo va a ver yo sé que lo va a ver la verdad no sé no 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 se pudo con ni con 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 nadie de esas chicas se pudo y pues entonces quiero ver quiero tratar otra vez a ver si 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 se puede con ella no les puedo decir el nombre de ella todavía pero más adelante se lo voy a decir cuando pues la saquen algún video bueno le voy a llevar le voy a comprar unas flores le voy a ir a comprar flores le voy a llevar flores voy a tratar de no sé de de invitarla a comer lo que sea unos tacos una comida por allá no sé para pues platicar y tratar de hablar verdad pues como quiera es la mamá de mi hijo no no es mayor que yo ella tiene 27 años ahora tiene 27 años próximamente va a cumplir 28 ya en unos qué un mes creo creo que un mes ya cumple a 28 está está joven y pues es la mamá de mi hijo y pues si yo supiera si yo supiera que ella tiene pareja que tiene novio o algo verdad pues obviamente no haría nada de eso pero pues yo estoy consciente de que no tiene todavía no tiene pareja todavía no no se ha juntado con nadie más entonces quisiera tratar así que si ves este video pues yo sé que a lo mejor si lo vas a ver pues quiero decirte pues quisiera invitarte bueno quisiera comprarte un detalle no sé algún algo lo que sea lo que sea quisiera llevarte algo para poder llegar platicar hablar no sé contarte mis penas mis penas de amor es que que hay link nunca me quiso aceptar aceptó a robinson y no a mí no 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 ese es otro tema y pues no se quisiera quisiera pues que me aceptaras un detallito lo que sea no sé para poder platicar y yo sé que los problemas que tuvimos fueron algo fuertes si fueron algo fuertes algo como tal vez como para que no ninguna pareja si si quiera volver a ver y pues no sé no sé qué decirte espero que pues veas este video y que y que aceptes aceptes una un detallito pues como dije ya verdad para poder platicar y esto no es mentira porque pues lo estoy diciendo aquí frente cámaras frente al público un público así bien grandote que tengo de casi 14 mil ya 14 mil suscriptores y pues vamos a ver qué pasa mi gente en un próximo video voy a hacer un video donde pues le voy a ir a comprar no sé le voy a comprar este flores no sé no sé algo algo que pues ella que ella le guste que ella quiera que ella quiera verdad le voy a comprar algo no sé qué pero en un próximo video voy a estar haciendo voy a hacer el video en el que donde vaya a comprarle no sé si le compre flores o algo y luego pues voy a hacer el video donde se las vaya a dejar no sé qué me vaya a decir no sé cómo vaya a reaccionar no sé si deje que la grabe pero pues en otro video será donde le voy a enseñar todo eso así que mi gente no se pierdan los próximos videos que se vienen porque se vienen muy buenos videos ok así que pues cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima no se pierdan los videos ok chao